El youtuber Just Top pasa por una de las mayores crisis que ha tenido en la plataforma de YouTube. Y es que como todos recordamos, Just Top es de las pioneras, es de las primeras en iniciar en esta plataforma y de tener muchísimo éxito. Ahora, la verdad es que sus números no son nada alentadores. Y es que tiene más de 8 millones de suscriptores, de los cuales, increíble pero cierto, la ven alrededor de 200 mil cada video. Lo cual es una tremenda crisis. Estamos hablando que, por ejemplo, uno de sus más recientes videos, que se llama Lo que más deseo, tiene 214 mil reproducciones. Lo que no sabes de mi línea de accesorios, 297 mil y así. La mayoría tiene 200 mil o 300 mil, lo cual es de verdad muy poco. No sabemos si ha dejado de ser divertida, si su contenido dejó de interesar a sus suscriptores, si necesita renovarse como Wherever Tu Morro o tiene algún castigo por parte del algoritmo de YouTube, que a veces castiga a algunos youtubers por subir contenido un poco irreverente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en este momento a Just Top no le va tan bien y no vive su mejor momento de popularidad. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio a través de Facebook, Instagram, Twitter. Ahora de esta tarde es lo mejor de los espectáculos.